Faltan 11 días para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Juan Ramón Fallas tiene 5 títulos de campeón de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó Tiene el récord de la prueba, pero los inicios no fueron fáciles Ahora tiene mayores comodidades y hasta con un calendario de eventos internacionales Bueno, yo la mayoría ahorita me estoy preparando un poco mejor con el patrocinio de Ginés Soto Que es la que me está patrocinando, gracias también a Bienes y Picabo que me da el plan de entrenamiento Y ahorita estamos en eso, preparándolo nada más para lo que es la carrera de la maratón de Boston Y también en Chirripó, y cuando hay trabajo se trabaja y si no con el patrocinio Y lo que me gano en la carrera es que paso durante el mes y la mayoría, entonces saco el tiempo para entrenar Pero en algún momento las cosas fueron más complicadas y hasta tuvo que trabajar en el campo Bueno, la mayoría lo que sea, como le llaman jornaliar, a veces chapeando potrero o arreglando cerca O sea, arrancando frijoles, lo que primero le den Y entonces en eso es que pasamos los días que tenemos trabajo La preparación para la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó es larga Y va de la mano de otros eventos importantes, entre ellos los internacionales La preparación viene desde hace tiempo Uno se prepara durante todo el año, digamos, para las carreras que hay Como todo el año hay carreras Entonces se va preparando poco a poco para la carrera que viene Pero ahorita lo estamos preparando para lo que es la maratón más Y ahí sacando a uno que otro día un poquito calle elastro y montaña para lo que es Chirripó Su hermano Juan Luis logró una victoria y de ahí nació el deseo de Juan Ramón De conquistar la mayor altura del país Bueno, al principio lo que yo pensé fue que si mi hermano gemelo podía Yo podía también ganarla Y eso fue lo que me dio, digamos, para prepararme mejor Y entonces ya comencé alguna que otra carrera en otro lado que ya le ganaba a él Entonces yo dije que si podía prepararme un poquito mejor para poder ganar lo que era Chirripó Y así fue En 2011 gané la primera vez Y bajé el récord de las 3 horas 9 Y ahí seguí ganando 5 consecutivas 5 títulos por bando hacen que el 2017 sea toda una revancha para Juan Ramón Fallas Navarro Es la revancha porque estamos 5 a 5 Entonces hay que ver cómo lo va este año La fe mía es mantener un ritmo ahí parejo, parejo Y atacar cuando se pueda Pero ya uno va, digamos, se sabe que mi hermano anda bien Abraham Serrano anda bien también Y no sé si hay un extranjero que puede correr Que no se sabe todavía Pero hay que manejar un muy buen ritmo Porque este año va a estar más duro que los otros años Una de las figuras que usted verá en la carrera Campo Traviesa Al Cerro Chirripó el 25 de febrero Desde las 6 de la mañana En vivo por Televisora del Sur, Canal 14 Sigo mouse Al Cerro Chirripó el 25 de febrero